El amigo Quintana, Alvin y los que faltaron sangre solidera presentes. El amigo Quintana, Alvin y los que faltaron sangre solidera presentes. El amigo Quintana, Alvin y los que faltaron sangre solidera presentes. El amigo Quintana, Alvin y los que faltaron sangre solidera presentes. El amigo Quintana, Alvin y los que faltaron sangre solidera presentes. El amigo Quintana, Alvin y los que faltaron sangre solidera presentes. El amigo Quintana, Alvin y los que faltaron sangre solidera presentes. El amigo Quintana, Alvin y los que faltaron sangre solidera presentes. El amigo Quintana, Alvin y los que faltaron sangre solidera presentes. Hoy presento un saludo especial para ellos, que lindo y que hermoso.